El portal de transparencia de la sanidad en Castilla y León ya es accesible para los ciudadanos. Todo aquel que lo quiera consultar podrá hacerlo a través del portal salud de la página del Gobierno Abierto de la Junta, un compromiso de la Consejería de Sanidad con el derecho al acceso de datos y a la rendición de cuentas. Y el objetivo en definitiva es que los ciudadanos no solamente tengan información sobre algo que ya disponíamos, como es el acceso a la cita previa o el acceso a los datos de su historia clínica, los datos resumidos o otras cuestiones, sino datos más cuantitativos, abiertos y utilizables sobre las características, la realidad del sistema de salud de Castilla y León. El portal aún está en construcción e irá incorporando nuevos contenidos a los ya disponibles. En total, un centenar de datos que resumen la realidad de la sanidad pública en nuestra comunidad y que el internauta podrá encontrar agrupados en áreas. Y como ven, está agrupado en siete áreas, que son las de profesionales, asistencia sanitaria, salud pública, gestión económica, docencia e investigación, calidad y seguridad en el paciente y otros datos de interés. La actividad asistencial en atención primaria, los principales componentes en el gasto sanitario o los programas de seguridad de los pacientes, son algunos de los datos de este espacio abierto que da respuesta a una proposición aprobada por las Cortes de Castilla y León a iniciativa del Grupo Ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.